que tal amigos de furia deportiva después de una larga ausencia estamos de vuelta con una emisión más su programa como es ya comentado furia deportiva a traer la plataforma de líder web y bueno esta ocasión está con nosotros primeramente mi nombre es daniel zarazal barron y en esta oportunidad está con nosotros dos representantes del fútbol americano en este caso aquí a mi lado izquierdo Héctor Rodríguez un joven talentoso y Jorge Hernández representante de la liga fba también del equipo de forajidos primeramente gracias por haber estado la invitación en esta ocasión pues muchas gracias deniel igualmente por la invitación y pues aquí reiniciando las actividades dentro del fútbol americano y pues dándole con todo y pues iniciando con con buenas noticias así es y bueno si antes de comenzar esta emisión de la plataforma pueden seguir por líder web por facebook así que bueno iniciamos con esta emisión y primeramente como bien comentas Jorge buenas noticias sobre todo porque este joven que tenemos a mi lado izquierdo Héctor Rodríguez fue elegido tras unos trials que se llevaron a cabo el 24 y 25 de abril en el en lo que es el espacio del pozo ahí se llevó a cabo estos trials a través de la universidad siglo XXI de Toluca el estado de México y bueno este jugador fue elegido para estar con esta universidad estará reportándose en el mes de agosto cuando empiecen las clases y primeramente y hay que también recalcarlo va como becado este jugador aparte de él estarán yéndose otros ocho jugadores más entre ellos una mujer pero primeramente Héctor Rodríguez felicidades por esta este llamado como te sentiste como fueron las pruebas practicas un poquito de estos dos días de intenso actividad en el tryouts primero que nada muchas gracias por la invitación de que este ahora sí que los tryouts fueron ahora sí un poco duros porque pues fue en pleno en pleno solazo vaya y ahora sí que apenas regresando de lo que es la cuarentena así casi sin ejercicio ni nada obviamente algunos compañeros y pues ahora sí que yo decidimos ir de perdido ir a correr o algo para estar en condiciones porque si así no ha sido posible este no daríanos el máximo rendimiento y la verdad ahora sí que pues es una gran emoción una gran motivación este ahora sí esta oportunidad que se me ha dado porque pues ahora sí yo soy el mayor de todos ellos tengo 23 años y como veo son 19 20 años los que son de mi hermano los demás compañeros y dije es una excelente oportunidad porque pues ahora sí aparte de que voy a conocer una nueva ciudad es el deporte que a mí me gusta el deporte que he practicado durante cinco o seis años y ahora sí que hay que aprovecharlo sí exactamente es algo bien que mencionas no es una gran oportunidad que se está dando sobre todo que vas a cambiar de residencia no en próximas fechas cómo lo has planificado eso también preguntarte es un cambio radical en tu vida y en tu carrera como jugador no como cómo hacer ese cambio no al principio sí fue gran emocionante porque ya vaya una ciudad nueva este voy a conocer más personas voy a conocer otros sitios importantes inclusive este después del segundo día de que ya recibí la noticia lo había comentado con mi mamá y con mi familia fue como que un poquito difícil porque por lo mismo de que yo soy el mayor este yo soy el que va a representar aquí prácticamente a los muchachos a ellos también los voy a estar apoyando y aquí mi familia dijo ahora sí dale para adelante porque pues ahora sí es una oportunidad que pues ahora sí inclusive casi en la familia somos todos deportistas pero esta es una gran noticia que va a aportar ahora sí a nosotros tu familia es la práctica del fútbol americano así es este nosotros somos cuatro cuatro hijos de mi mamá yo soy el mayor el que me sigue también los seleccionados va inclusive dentro de ellos luego sigue mi hermana que está ahorita jugando lo que es 8 femenil y mi hermano que es está jugando en la infantil que tiene de 10 a 12 años creo que es la liga y tiene 11 años y está participando actualmente también lo importante es que no vas a eso lo vas a ser acompañado de tu hermano también te va a ayudar eso jorge también bueno preguntarte esto es también algo importante mencionar una universidad yo no recuerdo hace años que una universidad de otro de otra ciudad de otro estado visitar aquí en nubularedo y que sean este tipo de de eventos no como trayados pruebas para jugadores y llevárselos allá no como fue esa esa plática esa tratar aquí esta universidad y llevar estos trayados con jóvenes que obviamente buscando una oportunidad más de 40 jugadores estuvieron esos dos días no de muy intensos cómo fue esto no está este acuerdo que siguió con ustedes este el primer contacto se dio a través de la de la página de facebook de de la liga este ellos nos nos enviaron un un mensaje este se vieron los los vídeos de de los partidos que que tenemos ahí en en la liga este posteriormente pues se llegó un acuerdo para para realizar los los trayados aquí en nuevo laredo y pues gracias a dios este se fueron muy contentos de del material con el que con el que contamos aquí en nuevo laredo de ser un cuento de que tenemos aquí muchachos con mucho talento que que a lo mejor le falta simplemente darle un un pequeño empujón o este pulirlos pero son muchachos con con mucho carácter y eso fue lo que les les agradó mucho a los entrenadores que que vinieron a hacer los trayados fueron cuatro tres a los que estuvieron aquí no así es pero cuatro encabezados por el coche mario ramos correcto y héctor qué actividades fue los que llevan a cabo que les que pruebas les hicieron este para verlos ustedes estudiarlos y obviamente darle en este caso el efecto final que fue a favor de ustedes no desde de ser becados en esta esta universidad primero que nada empezamos con primero una corrida de 40 yardas y nos midieron el tiempo con cronómetro inclusive fueron ejercicios como escribir fueron los tipos de entrenamientos donde hacían los defensiva contra ofensiva y obviamente ahí hacíamos o planificaban en las jugadas para ver qué tanta técnica teníamos nosotros aquí o qué tanto nivel traíamos después en el segundo día seguimos con nuevos ejercicios igualmente cronometrados y los vieron todas las agilidades inclusive pues la técnica que vamos es más bien que tuvimos este ahí mismo muy bien no creo que es algo importante mencionar sobre todo bueno que esta zona de nublarero es de otros deportes no pero pues qué bueno que realmente y conocemos ya la trayectoria de jorge en donde bueno ha apoyado mucho fútbol americano a través de diferentes instancias de tazones e incluso con el equipo de forajos más adelante practicamos de ello pero bueno jorge qué tan importante es esto no para los jóvenes de que volteen acá este universidades en este caso como siglo 21 y por qué no pensaron más adelante otra universidad que que los vea y que vean que también a través del deporte pueden seguir ser apoyados no a través de estas becas en donde bueno no no están solos y si para continuar también a través de estudiar en este caso pero bueno finalmente esto lo logran a través del deporte no que en este caso fútbol americano así es este la universidad primeramente está ofreciendo lo que es el estudio que es la base de de todo esto ellos se van primeramente a estudiar porque deben de tener el suficiente rendimiento académico para poder participar en el en el equipo y este pues es de gran orgullo verdad que los los muchachos hayan sido seleccionados y que que vayan y que que pongan en alto la la ciudad y más que todo que próximamente vaya a explotar lo que es este el talento de aquí el fútbol americano hemos ido avanzando poco a poco este de las diferentes ligas que tenemos aquí en la ciudad pues han ido y han ido subiendo su nivel y a eso a este llamado la atención de de muchos universidades y universidades y ligas fuera de aquí del estado verdad que que voltean a ver el talento que tenemos aquí en la ciudad se busca en algún futuro otra universidad se ha practicado de que venga o que bueno que venga nuevamente siglo 21 u otra otra institución pues vamos vamos a seguir trabajando este buscando otras universidades para que siga habiendo los tryouts porque necesitamos también sacar más jugadores jóvenes verdad para que pueda ir surgiendo lo que sea una nueva generación de aquí de de muchachos que que practican el fútbol americano actualmente eh durante las diferentes eh categorías que tenemos tanto femenil como juvenil pues las edades rondan de entre los quince y los veintitrés años que son los jugadores que que hoy que hoy que hoy actualmente integran las la liga entonces pues pues ahí talento verdad eh eh ahora sí que es parte de del del trabajo de la liga este el buscar las oportunidades para que ellos puedan puedan salir a a a jugar a otras partes. No, es cierto, lo mencionaste bien, muy claro, hay mucho talento, hay muy buen semillero, creo que también la aportación del equipo de forajidos que ha jugado ya fuera de nuestra ciudad, en este caso Monterrey, Nuevo León, subcampeonatos logrados, creo que también ya, por eso también ha ayudado eso, que han volteado un poco más acá a este lado, que no solamente son a béisbolera, sino también el fútbol americano y de buen talento. Y bueno, Héctor, te iba a preguntar, bueno, tenemos que tu posición es running back, pero ¿hay algún ídolo que tengas tú en el fútbol americano? ¿Por qué esta posición, jugarla? Bueno, aquí ahora sí que yo empecé viendo fútbol americano con Seattle, Seahawks, ese es mi equipo favorito, después de ahí ya viendo jugadores, viendo posiciones y todo eso, me guié más por un jugador que se llama Marshall Lynch, que ese jugador, ahora sí, se me hace muy, una persona muy tosca, muy, muy, muy aguerrida, más que nada, en cada jugada siempre he dado todo en lo máximo, y de ahí yo me fui guiando, me fui dando las ideas de las jugadas, me fui pensando, inclusive me fui ideando como yo me podría ver en su lugar, y dije, ahora sí, de aquí vamos para adelante, guiándome en ese jugador favorito. Sí, y bueno, sabemos que también fuiste parte también del equipo de forajidos, entonces eso también debe llamar la atención, porque también ya forajidos, ahora sí que se convierte en un semillero, y en este caso un equipo de exportación, exportándote a ti en este caso, llevándote hasta el siglo XXI, y bueno, ojalá que tengas éxito en esta nueva aventura que vas a emprender, a ver, ¿te gustaría algún día jugar profesionalmente, o cuál es tu meta? Sí, sí, algún día, Dios me lo permite, y con condición, sí, sí quiero participar en alguna liga mayor, inclusive hasta en selección. ¿Y ya que vas a estudiar? Ya voy a continuar mis estudios, porque actualmente estoy estudiando en la universidad, voy a tomar lo que es comercio exterior. Muy bien, ¿no? ¿Y ya cuándo inicias tu papeleo ya para...? Ya estamos en trámites, ya envié lo que son mis documentos, y ellos entre semana ya me van a decir lo que son los costos de la universidad, inclusive qué tanto porcentaje de la beca me van a proporcionar. Muy bien, muy bien, ¿no? Pues la verdad, felicidades Héctor, eres un orgullo para Nuevo Laredo, también para estos ocho jugadores que también estarán, entre ellas una mujer que estará llegando a la universidad del siglo XXI, y bueno, ya comenzarán el próximo mes de agosto, que es cuando comienza lo que es en este aspecto el área escolar, ¿no? En ese sentido, el ciclo escolar más bien. Y bueno, esperemos que tengas escrito, la verdad es algo importante de mencionar, creo que deportistas de esta calidad merecen este espacio, merecen que hablen, en este caso, de historias de éxito, y bueno, este es un caso de ellos como Héctor, un joven de 23 años, y que está buscando lograr su sueño como es jugador de fútbol americano profesional, y bueno, muchas felicidades por ello. Y ahora, bueno, Jorge, también platicando de este equipo de forajidos, donde, bueno, sabemos que hay planes, hay nuevas metas, platicamos un momento que, bueno, este equipo logró ocasiones su campeonato ya en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero platicanos qué viene para, de qué depara este equipo de forajidos, que, pues obviamente, abrió ese hueco, ¿no?, de un equipo que jugara fuera de su ciudad, y que enaltecer, en este caso, el fútbol americano en Nuevo Laredo. Así es, pues ya iniciamos, este, los entrenamientos de nuevo, poco a poco se han ido integrando los jugadores, este, en este caso vamos a iniciar las actividades el 5 de junio, vamos a tener la visita de la Liga FADER, a cargo del ingeniero Jorge Serrano, este, que vienen a participar al Tazón Frontera, este, en este caso va a ser el polvo enamorado, va a haber tres juegos el día sábado 5 de junio, en la categoría juvenil, femenil y máster, que es en donde vamos a estar jugando, la juvenil y femenil van a jugar el equipo de Jauría, y en la máster jugaría forajidos en contra de un seleccionado de la Liga de Ciudad Victoria. Con este proyecto, pues vamos a arrancar las actividades, y posteriormente, si Dios quiere, en junio, julio, por ahí, más o menos, vamos a ir a visitar a Reynosa, que tenemos un juego pendiente que se iba a realizar el año pasado, pero, pues por la pandemia se tuvo que posponer, y que vamos a ir a visitar al equipo de Gold School de Reynosa, este, y esos son los proyectos que tenemos, este, en puerta, y posteriormente, pues, hay una invitación a Monterrey, también a participar otro Tazón, y, pues, ahí vamos poco a poco, este, reiniciando las actividades con el equipo de Forajidos. Pues ahí está, este, esto es parte de lo que nos comentan, tanto Héctor Rodríguez y Jorge Hernández, obviamente, la verdad, como decíamos, repetimos y recalcamos, te deseamos a lo mejor lo que hicimos, Héctor, porque sí, sí, la verdad, estas historias de éxito, sí hay que enaltecerlas, y que, para que también los mismos jóvenes, ¿no?, también busquen ese tipo de ejemplos, en este caso, para que vean que se puede, que se puede lograr los objetivos y las metas, ¿no?, y muchas felicidades, Héctor, y te deseamos a lo mejor los éxitos, y también, obviamente, al equipo de Forajidos, que, como siempre, han entrecido, en este caso, fútbol americano, en este caso, equipado. Así que ya nos estamos despidiendo de esta emisión, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, que no será la última, obviamente, y bueno, estamos despidiéndonos, una próxima emisión a través del periódico Líder Informativo, y a través de la plataforma Líder por Facebook, mi nombre es Daniel Salazar Barrón, nos vemos en la próxima emisión, hasta luego.